Daniel Alvar, quien reside en el sector Ojodiagua del municipio de Salcedo, denunció que el dueño de un puesto de ventas de madera lo catalogó de delincuente cuando se presentó el pasado miércoles a reclamar una madera que había comprado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Robinson Polanco